Muchas gracias a quienes están ahora uniendo, esperaremos a que conecten sus cámaras, quienes así lo consideren conveniente, para dar inicio a esta segunda parte, a esta segunda sesión del taller de iniciación a la poesía que imparte mi querido Julio Trujillo, a quien de una vez le cedo la palabra para que arranjemos. Gracias Mauricio, gracias a todos por estar y participar en la primera parte, creo que me dejó un buen sabor de boca, estábamos entrando en calor, se antojan muchas más horas, pero bueno, ya como que fue una primera probada, me gustó la participación, espero que en esta segunda parte tengamos la misma, si no es que más participación, porque además quisiera que trabajáramos un puñado de poemas suyos, que también de eso se trata esto. Antes de ello, yo les voy a leer un par de poemas más, los comentaremos, y ya recuperado el calorcito que habíamos alcanzado en la primera parte, podemos comenzar a leer poemas suyos. Me parece importante que en una reunión o taller de iniciación a la poesía, también nos asomemos, aunque sea brevemente, a ejemplos más formales, a ejemplos donde la forma es protagónica. Si bien ya habíamos quedado que la poesía es lenguaje figurado, un lenguaje que se aleja de lo literal, en muchísimos casos también es lenguaje medido. Hay una poesía probablemente a la baja en estos días, pero no por ello menos activa ni menos interesante, que es que tiene una exigencia técnica evidente. Ustedes lo saben, las canciones que escuchamos constantemente suelen ser textos medidos, textos, textos rimados, adaptación de coplas, por ejemplo, o décimas, o cualquier otra forma poética que se pueda llevar a la música. Ya que la poesía es lenguaje atento a sí mismo, pues creo que es interesante que nos asomemos a un ejemplo clásico de lo que es un soneto. Para quienes no lo sepan, y a mí mismo me conviene recordarlo constantemente, un soneto es una composición poética con una serie de reglas. En este caso, sí estamos hablando ya de un universo cerrado, en el que, pues, si no se siguen esas reglas, la palabra reglas suena un poco fea, pero digamos son condiciones para que el texto sea un soneto, si no, pues puede ser cualquier otra cosa menos un soneto. Si no se siguen, pues ya no estamos en esa especie de cinturón formal, que para algunos poetas es extraordinariamente positivo, digamos, trabajar con fronteras acotadas les viene muy bien, y para otros no tanto. En el siglo de oro español, por ejemplo, pues floreció el soneto como género. Aquí en México hemos tenido grandes ejemplos, pienso, y tengo por aquí, si puedo, lo compartimos, en Sor Juana, que fue una maestra del arte formal en poesía. Ella incluso tiene juegos retóricos que ya son incluso ejemplos de virtuosismo, donde escondía un poema dentro de otro poema y se hablan circularmente, poemas que se pueden leer de diversas formas, etcétera. Eso ya es, digamos, un ocio, un ocio virtuoso para quien pueda llevarlo a cabo. Pero me parece que antes de que nos despidamos, pues era importante que nos asomáramos a una pequeña arquitectura formal y poética para conocerla. Así que, una vez más, con el miedo de no saber hacerlo bien, voy a intentar compartirles un poema, o dos. Voy a empezar con un clásico de Quevedo. Aquí lo tenemos. ¿Lo pueden ver? Sí, 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 sí. Ok. Este es célebre. No, no nos vamos a detener mucho tiempo en él, pero es importante que lo escuchen, que entendamos, digamos, el entramado técnico que hay detrás de él y cómo, ya con esa, digamos, con esos planos, lo que pudo hacer Quevedo con ellos. Se llama Desde la Torre. Retirado en la Paz, retirado en la Paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos o enmiendan o fecundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos, el sueño de la vida hablan despiertos. Al sueño de la vida, perdón. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años, vengadora, libra, oh gran don Josef, docta la imprenta. En fuga irrevocable, huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios, nos mejora. Solo un dato, porque si es muy difícil de tener a la mano, ese don Josef, o don Josef, era el hombre encargado de imprimir los libros de Quevedo. Era el impresor, el que llevaba la imprenta. Y luego, obviamente nos lo aclara diciendo, docta la imprenta. Con un español antiguo que decía, emprenta y no imprenta. Lo importante aquí es, verlo incluso de lejos, y ver esas pequeñas cuatro manchas de texto, las cuatro estrofas. Hay dos estrofas iniciales, cada una de cuatro versos, y otras dos estrofas finales, cada una de tres versos. Esa es la primera condición que se requiere para que un texto sea un soneto, que tenga cuatro estrofas, dos de cuatro versos, dos de tres. pero cada verso debe medir once sílabas. No nos vamos a meter ahorita en asuntos de métrica profunda, pero ustedes pueden tomar cualquiera de estos versos y confirmar que miden once sílabas. Hagámoslo con el primero. Pueden usar los dedos, que yo lo hago mucho, que es como tamborilear con la mano. Hay poetas puristas que dicen que esto es trampa, que hay que contar con la mente. No se preocupen. Retiraduen. Ahí la O y la E de EN hacen un diptongo y se juntan. Entonces, retiraduen, la paz de estos desiertos. Once sílabas. Hay muchas maneras de conseguir las once sílabas. Aquí Quevedo, como vimos, hace un diptongo en retiraduen. Ese sonido es duen. Retiraduen para que sume una sola sílaba. Hay versos que acaban en aguda. Cada vez que un verso acaba en aguda se suma una sílaba. A veces acaban en esdrújula y entonces se resta una sílaba. Pero no se mareen con esto. No vamos ahorita a aprender a hacer sonetos, sino a darnos una, nada más esta pequeña asomada para que se lo lleven a su casa y tengan una idea somera de poesía formal. No solo deben medir once sílabas cada uno de los versos de estas cuatro estrofas, sino tener un esquema de rimas particular. Si ustedes ven el final de cada uno de estos versos, van a descubrir ese esquema de rimas. Desiertos rima con muertos. Abiertos rima con despiertos. Juntos rima con difuntos. Y asuntos rima con contrapuntos. Las dos primeras estrofas entonces tienen un esquema que llamaríamos de... La rima en ertos es la rima a. Entonces es a, b, la rima en untos es la rima b. Entonces es a, b, b, a. La primera estrofa es a, b, b, a. Luego se repite en la segunda estrofa. A, b, b, a. Luego viene una nueva rima que es en enta. Esa es la rima c. Y otra nueva rima que es en hora. Esa es la rima de. Entonces las siguientes dos estrofas tenemos c, de, c, de, c, de. Es muy fácil poner una, cada una de esas letras al final del verso para que se entienda el esquema de rimas. Que resumido groseramente va a ser de ciertos, juntos, difuntos, muertos, abiertos, asuntos, contrapuntos, despiertos, ausenta, vengadora, emprenta, hora, cuenta, mejora. Como lo dijimos en la primera parte, estas rimas son consonantes. Es decir, tienen exactamente el mismo sonido. No son asonantes en donde sí se comparten las vocales, pero no, pero no el sonido preciso. Aquí sí. Desiertos y muertos son dos sonidos idénticos porque acaban en ertos y así todos los demás. Entonces aquí hay un pequeño universo verbal con reglas cerradas en el que puede trabajar el poeta, en este caso Quevedo. Y con todas esas reglas, él ha escrito esta pequeña maravilla que a lo largo de los siglos ha sido del gusto de todas las generaciones, sobre todo a quienes gustamos de leer, porque es un poema de homenaje a los libros, como ustedes ya vieron. Además, en tiempos de pandemia y de distancia social, viene muy bien, porque es un poema de la distancia social. Quevedo, no necesariamente Quevedo, sino la voz que habla en este poema, está aislado en una torre. Ya desde el título nos avisa que, digamos, se salió del estruendoso ruido de la sociedad, se metió en su torre y decidió elogiar a sus libros. Está en la paz de estos desiertos, entonces, con pocos, pero doctos libros juntos, en conversación con los difuntos. Fíjense qué hermosa manera de decir que está leyendo, está conversando con los muertos. Y luego, lo dice de una forma diferente y probablemente más hermosa. Dice, escucho con mis ojos a los muertos. Escuchar con los ojos. No se me ocurre una mejor definición de lectura y sobre todo de lectura de poesía, como lo pudimos ver hace rato con los otros poemas que leímos, que la de escuchar con los ojos, ¿no les parece? Es algo muy visual, el poema es algo muy visual que podemos ver con los oídos o escuchar con los ojos. Esa primera cuarteta, porque así se llaman las estrofas de cuatro versos, cuartetas, es formidable. Luego se va a ir complicando citando a su propio impresor, pero lo que está haciendo lo que me doy aquí, sencillamente, es decir, es elogiar el valor de la lectura. Incluso si no la entiende del todo, como dice al principio de la segunda cuarteta, si no siempre entendidos estos queridos libros, al menos siempre los tengo abiertos. y en fin, siguen, o enmiendan o fecundan mis asuntos, o arreglan mis cosas o me hacen crecer. Se los dejo nada más como probadita de poesía formal y voy a leerles otro de Sor Juana para que terminemos con esta rápida inmersión a la métrica, que para muchos poetas es muy importante. No solo importante, hay quienes trabajan más fácilmente con estas reglas. Yo podría casi apostar que los poemas que ustedes trajeron, casi todos están escritos en verso libre, sin haber seguido una serie de reglas, lo cual está muy bien, pero la facilidad del verso libre es solo aparente, porque hay que sostener un ritmo, porque hay que, digamos, haber logrado que la estructura no se desplome, con todo y que parece que es muy fácil escribir cualquier cosa, pues requiere un ritmo, requiere, digamos, requiere de un sostén invisible que el verso libre también se obliga a tener. Pero les voy a leer otro de Sor Juana. Aquí está. Nada más quiero ver si... Sí. Famosísimo también en que satisface un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Lindo poema, una construcción verbal perfecta. Ya no necesito a ustedes decirle qué es todo lo que está funcionando ahí. Pueden ver las dos cuartetas, pueden ver las dos tercetas, pueden ver el esquema de rimas, pueden confirmar que cada uno de los versos mide once sílabas y es decir que Sor Juana hizo bien la tarea, escribió su soneto impecable y qué dijo dentro de ese universo cerrado, pues la maravilla de cómo esta mujer que no puede convencer al amante no es Sor Juana, es la voz poética. No olvidemos que muchas veces quien firma el poema no pretende ser el protagonista del mismo. Hay una voz poética que esa sí es protagónica. Aquí, este es un muy buen ejemplo de ello porque es muy difícil imaginar a Sor Juana en una telenovela en la que está llorando frente a su amante. Ella más bien escribe el poema para que otra persona se lo lea al amante, se disfraza un poco, desaparece Sor Juana y escribe el poema para ser usado y leído por otros. Lo firma ella pero la voz poética la puede usar, quien quiera usarla, en este caso pues diga, pues muy probable que haya sido un poema por encargo y que le sirve a la persona que se lo vaya a leer al amante o a la pareja. Y lo que está diciendo es si no te he persuado con palabras pues al menos quiero que veas mi corazón. Pero como no hay manera de mostrar el corazón, amor, que aquí está con mayúscula, es decir, es el dios amor, es un personaje, logró el milagro de hacer que al llorar ella lo que realmente vertieran sus lágrimas fuera parte del corazón. Es decir, que el amante no solo está viendo las lágrimas de ella sino que está viendo su corazón destilado, su corazón deshecho como dice en el último verso, mi corazón deshecho entre tus manos. Brevísimamente les dejo estos dos sonetos para que no nos vayamos sin esta mínima probadita de de poesía métrica, de poesía formal con la forma clásica que es el soneto. Yo creo que en español la manera más fácil de soltar una frase convincente sin tener que volver a jalar aire es con once sílabas. Hay quien dice que nos queda más el corrido de ocho sílabas más a la mexicana que es un metro un poquito más corto y que es más cómodo de decir. Yo siempre he creído que y amor que mis intentos ayudaba es una frase perfectamente natural para ser dicha en español sin esfuerzo con gran comodidad en el en el pequeño metro de las once sílabas pero también se puede hacer con ocho se puede hacer con siete se puede hacer con trece se puede hacer con dos de siete un verso largo que mida siete más siete que se llama alejandrino en fin es es todo un universo para quien esté interesado en cuestiones métricas ¿alguna pregunta hasta ahora? perdón por haberme lanzado un poco a la teoría pero creo que era importante que se fueran con esta probadita ¿le interesaría a alguno de ustedes escribir con reglas? no no es tan difícil como suena si se acostumbran de hecho en algún momento dado podrán empezar a contar las sílabas con las que hablan hay una anécdota que me encanta de Juan José Arreola que daba clases en la UNAM y se iba en bicicleta a dar su clase y él iba en bicicleta sí Irma hola Irma buenas tardes soy Julio yo he intentado escribir alejandrino pero no sé a como yo lo hago siento que sí pero apenas hay y tengo en las en las letras y que no se lee como yo entonces yo tengo que estar para aprender y corregir eso porque yo creía que tenía mucho pero tengo que empezar a juntar para saber si sí lo es o no pero en mi experiencia yo decía que sí eran alejandrinos gracias yo creo que se aprende a prueba y error Irma y con mucha práctica empezar a contar empezar a contar nuestras sílabas les contaba de Arreola Arreola se iba a la UNAM en bicicleta con un endecasílabo en la cabeza alguna algún verso que le gustaba lo repetía una y otra vez llegaba a su clase y la daba toda ella en endecasílabos es decir aquí tenemos ya un talento tan tan poderoso que era capaz de dar toda una clase en frases de once sílabas por supuesto es un caso excepcional pero con un poco de práctica van a ver que ya van a empezar a pensar en once o en siete o a distinguir ese golpe de texto no sé si hay alguna otra sobre sobre los sonetos que acabamos de leer gracias irma si 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 puedes apagar tu micrófono sería mejor para para que no haya tanto tanta resonancia bueno eh no no ya no lo alcanzamos a escuchar porque si no había un poquito del audio lo podría repetir por favor gracias vamos a seguir adelante eh les voy vamos a leer un gran poema de César Vallejo para terminar con los ejemplos de los profesionales y pasar a nosotros los amateurs pero quisiera terminar con 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 Vallejo eh con un poema que se titula masa que aquí tenemos ah un segundo ay es que no logro tener la opción de bajar ahí está ok es masa de César Vallejo al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver ay siguió muriendo se le acercaron dos y repitieronle no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver ay siguió muriendo acudieron a él veinte cien mil quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ay siguió muriendo le rodearon millones de individuos con un ruego común quédate hermano pero el cadáver ay siguió muriendo entonces todos los hombres de la tierra le rodearon les vio el cadáver triste emocionado incorporose lentamente abrazó al primer hombre echose a andar ¿alguien quiere leerlo? ¿quién se atreve? lo hago César Vallejo al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia el hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver ay siguió muriendo se le acercaron dos y repitieronle no nos dejes valor vuelve a la vida pero el cadáver ay siguió muriendo acudieron a él veinte cien mil quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ay siguió muriendo le rodearon millones de individuos con un ruego común con un ruego común quédate hermano pero el cadáver ay siguió muriendo entonces todos los hombres de la tierra le rodearon les vio el cadáver triste emocionado incorporose lentamente abrazó al primer hombre echose a andar qué interesante final una cosa que yo quería decir de inmediato para conectar con con los otros poemas es que no sé si pueden distinguir que muchos de estos versos son de casílabos yo ya tengo como estoy enfermo de poesía ya tengo ya ese digamos ese chuntata ya lo ya lo distingo muy bien le rodearon millones de individuos once sílabas y tantos otros se le acercaron dos y repitieron ahí es una esdrújula que nos que nos invita a restar una sílaba y también son once pero eso no es lo importante en este poema aunque Vallejo estuvo muy consciente de la medida de sus versos sino lo conmovedor del texto no sé no sé si coinciden conmigo esta esta primera y muy evidente idea de lo irremediable que es la muerte para empezar y ya volví con mi tema del momento pero me encanta como digamos la súplica como estrofa estrofa la gente se va acercando al muerto al combatiente es un es un poema de guerra como tantos de Vallejo y le piden que no muera y el cadáver sigue muriendo esta manera de decir que 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 no que la muerte no regresa que de la muerte no hay vuelta atrás me encanta decir que el cadáver sigue muriendo la muerte como una actividad constante probablemente la vida misma sea también una manera de de estar muriendo la vida es un camino hacia la muerte pero poco a poco crece la súplica y crece el número de personas que le ruegan al soldado muerto que no se muera esa tercera estrofa es conmovedora tanto amor y no poder nada contra la muerte que parece incluso una crítica a Dios mismo para que tanto amor si nos vamos a morir es un poema de solidaridad como tantos de Vallejo en cierta época de su vida no de de hermandad y sin embargo de de no poder hacer nada contra nuestro destino definitivo finalmente es es toda la humanidad ni más ni menos que toda la humanidad todos los hombres de la tierra los que rodean al muerto cuando finalmente ante tamaña súplica el cadáver se levanta abraza el primer hombre y echa a andar eh alguna primera impresión sobre sobre este poderosísimo poema que que sabor de boca les deja que que interpretación les invita a hacer un cadáver que sigue muriendo yo creo que si lo queremos ver desde un punto de vista y que finalmente se incorpora ah perdón si si lo queremos ver como desde un punto de vista romántico tal vez diría siento que nos transmite como esa fuerza del amor no que a pesar de que hay un cadáver y cada vez sigue muriendo se le acercan más y más y ese amor se hace más grande que al final logra levantarse y continuar andando entonces es como un mensaje esperanzador al final de cuentas me encanta esa lectura me encanta esa lectura yo tengo una mucho más perversa pero me voy a quedar con la tuya Daniel porque ya no quiero oscurecerme tanto alguna otra yo pienso yo pienso que el cadáver sigue muriendo como dice el poema y al final con tanto aprecio de la gente lo rodea él surge a la resurrección es mi pensamiento y en eso me nació para pensar que es la resurrección al recibir tanto amor y ya y ya tiene en su cuerpo ese logro de descansar muy bien me gusta como lectura también que ya tiene digamos un tamiz si no religioso pues que si cree en la vida después de la muerte ¿no? sí ¿alguna otra interpretación? pues nada a mí me gustó el ritmo el ritmo que tiene y esto que repite y siguió muriendo me pareció como muy lúdico muy como que al final quería ver en qué en qué concluía y me sorprendió el final también o sea como que contiene una historia en sí mismo ¿no? este me pareció interesante me gusta mucho que veas la parte lúdica porque siendo un poema dramático y siendo un poema digamos en el que la muerte gravita constantemente hay un juego de palabras constante que tal vez pueda aligerarlo ¿no? a pesar de la lamentación a pesar del hay el poeta también está jugando con la idea de que un cadáver sigue muriendo ¿no? está usando parte de su virtuosismo técnico también y si no se está riendo al menos está aligerando el texto con con ese recurso y me gusta mucho que así lo veas gracias ¿Alguna otra? Sí Jorge Yo lo veo como un buen propósito como buenas pues buenos deseos algo utópico ¿no? porque es esperanzador y para que toda la humanidad esté junta próxima masa toda la masa convoca y solo y solo toda la masa logra hacer el milagro de la resurrección ¿no? y es es utópico pero muy bueno ¿no? porque al final de cuentas pues apela a los sentidos de humanidad de fraternidad de paz de deseo de de un mundo mejor ¿no? entonces muy bueno que que hay este tipo de literatura sobre todo pues digo que en todos los tiempos porque en todos los tiempos ha habido guerras unas veces más otras veces menos pero pues aunque nosotros aquí en en el país prefiero a México no tengamos una guerra con otras naciones pues vivimos de las noticias vemos las noticias nos afectan las guerras los mercados políticamente y bueno además aquí pues también hay una guerra que que ya está desde hace tiempo en 1910 hubo una revolución por ideales por desigualdades y hoy tenemos una guerra pues por la mercancía por el dinero es una una guerra silente que está haciendo ruido por todos lados ¿no? por todo el país pues es una catástrofe la que vivimos a diario a diario nos enteramos de noticias terribles en diversas partes ya son como la expectativa diaria de los noticiarios ¿no? entonces ese es el asunto y por otro lado pues hay una parte ahí que que es contradictoria ¿no? este el cadáver siguió muriendo si el cadáver ya está muerto si el cadáver es cadáver pues como sigue muriendo ¿no? lo entiendo como una metáfora y entiendo bien el sentido del poeta como como hace ese juego ¿no? el cadáver ahí sigue muriendo pues el cadáver ya está bien frito bien cadáver por eso hablaba del milagro de la resurrección ¿no? de que toda la masa se une y al fin ese milagro hace que resucite este este cadáver eso es en fin bueno pues además este César Vallejo pues reconocido como un gran poeta en muchas partes muchas partes y creo que hasta Pablo Milanés hizo una hizo una canción con este con este poema y en fin eso es lo que quería comentar gracias gracias Jorge ¿me escuchan bien? por ahí se perdió la conexión un momento pero creo que ya estamos de vuelta escucha ok bueno dejemos ahí ejemplos clásicos ejemplos de muy 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 logrados poemas que han que han llegado a nosotros a través de generaciones de lectores y vamos a otros buenos poemas que son los nuestros o malos no importa lo que importa es ahorita soltarnos equivocarnos incluso compartirlo y aprovechar esta esta convocatoria para trabajarlos un poquito quien no sé si ustedes ya enviaron poemas para que nos ayuden a compartirlos o alguien como le hacemos no sé Rafa tú tienes ya los textos no en este caso se le solicitó que trajeran un texto al taller ellos deben de traer ya el texto en sus manos o escrito algo por el estilo entonces la dinámica podría ser ir abriendo micrófonos no sé cuántos sean los disponibles para este compartir los textos perdón otra vez se me fue la conexión pero aquí estamos ¿verdad? sí sí ok ok eh venga primer valiente ven compartir poema ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? puedo leer adelante 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 ¿yo? gracias eh presagios tamiz de oro que nada detiene la eternidad agujereada se deslizó verdiginosa por tu hueca seda guardo en este frasco andino el torrente que embriagado ríe y danza el flujo que llora y se derrama por los miedos y las culpas rostro a tierra con los ojos cerrados absorbo afectos acuerdos y piedades escucho al río llamando con sus cantos mientras describe torcido su burbujeo presagios gracias gracias a ti me gusta mucho la última imagen de de río torcido ¿no? eh que me parece muy muy plástica a mí me para una tal vez para otra ocasión me gustaría verlo también para ver cómo distribuiste los versos cómo lo trabajaste me perdí el título ¿me lo repites por favor? presagios ah sí claro claro te voy a pedir que lo vuelvas a leer por favor y pasamos luego a otro poema pero sí requiero perdón perdón querido Julio este Rafa ¿tú crees que podamos este compartir lograr que se compartan pantallas cada quien que va a leer? eh si es posible el detalle es que creo que algunos se encuentran en dispositivo móvil entonces desde teléfono celular es un poco más complicado que compartan pantallas ok bueno pues listo quienes entonces digamos que quienes puedan compartirlo que estén en laptops ¿no? en computadoras de escritorio pues que lo hagan y quienes no como creo que es tu caso Cris pues como dice Julio pues volver volver a leerlo ¿no? va gracias por favor ok lo vuelvo a leer presagios tamiz de oro que nada detiene la eternidad agujereada se deslizó vertiginosa por tu hueca seda guardo en este frasco andino el torrente que embriagado ríe y danza el flujo que llora y se derrama por los miedos y las culpas rostro a tierra con los ojos cerrados absorbo afectos acuerdos y piedades escucho al río llamando con sus cantos mientras escribe torcido con su burbujeo presagios gracias perdón ya gracias Cris sabes que de golpe de primera entrada creo que hay un texto ahí muy muy digno con imágenes que me gustan que bueno que lo quisiste compartir tal vez si luego se los mandan a Rafa yo se los pueda devolver ya de manera individual con algún comentario para que ya se lo queden con anotado digamos por si quieren por si quieren seguir alguna sugerencia o demás o tener una retroalimentación un poco más activa con mucho gusto yo lo haría entonces los poemas que vamos a leer si después envían y me los hace llegar a mi Rafa y yo se los regreso con comentarios ok si seguimos un poco por el orden que yo estoy viendo en mi pantalla Krupskaya quieres quieres leernos tu poema o o compartirlo en pantalla sí gracias ando con un poquito que se hable pero voy a sentarlo ya escucha ahí sí ya bueno de antemano les digo que este es un texto escrito de un tirón hace unos días no ha sido trabajado reposando es un texto así de una sola de un solo impulso el título dice ¿por qué rutina rima con plastilina? rescaté la palabra rutina del fondo de una vieja caja de zapatos estaba buscándome sus ojos como dios nunca sabió los bordes de un poema jamás fue una de ir a la paz del amor hoy rutina será reivindicada como la flor más bella mi rutina rima con plastilina porque de mí depende su forma y su color porque está en su montarle vida y su esporte porque nosotros creamos alrededor constantemente deben soportar los embates de cada desacierto de errores y patinas no no es rutina la causa de ningún sufrimiento es rutina la mala la raíz del fracaso no hay en ella per se nada digno ni oscuro la rutina es amiga de muy nobles virtudes van entrayables de valor y constancia disciplinas también como su alma gemela juntas logran hazañas que nos dejan reflejos mi rutina por ejemplo es hermosa por cierto me levanto y mi alma se alborosa por dentro miro al cielo y comprendo que hay un Dios no tan lejos que me da cada día un regalo tan lindo me invita a vivir la vida que yo quiero que me impulsa a dar lo mejor sin recelos amar de cuerpo entero la que observa desde un rato cualquiera a mi pequeño hijo a mi gato a mi voz amar sin descansar hasta el alba hasta el centro amar sin desmayar hasta que el cuerpo y sangre regrese a ser de barro de polvo o de estrella muchísimas gracias a Krupskaya me parece un gran ejemplo de muchas cosas ¿me escuchan bien? ¿lo dejo de compartir? sí muchas gracias te decía hay por supuesto que todo un aspecto lúdico en tu poema que luego se va tornando más y más serio y con la reivindicación de la rutina es un ejercicio que además te arriesgas pues ya a rimar obviamente desde el título lo que se propone es una serie de rimas y no sé si qué tan deliberado es pero hay muchos muchos versos alejandrinos es decir ya estás usando de manera inconstante pero pero evidente al menos para mí una cierta medida que es la combinación de de versos de siete sílabas por dos por dos en una sola línea pero sobre todo la el atrevimiento de lanzarte como tú dices además de un tirón a escribirlo a escribir tu experiencia tu relación no sólo con la palabra rutina sino ya con la vida cotidiana misma y su reivindicación te te felicito te agradezco que lo hayas compartido mándalo por favor para que yo te lo regrese ya con comentarios más puntuales gracias gracias y por favor mientras no sea una carnicería quien quiera comentar algo bienvenido alguien tiene un comentario que hacer bueno pasemos al poema de inocencio ok se llama Oda a los sapos si se escucha más o menos a ver Oda a los sapos Oda a los sapos ok cantores en la charca del verano probadores sinfonistas táctiles pieles verdes suaves asperezas de arena mi Oda les canta príncipes del agua a veces nostálgicos enamorados amantes de la luna musgos rocosos con su canto abren puertas sensibles rompen candados herméticos probadores primigenios nocturnos señores que su dios los corone con ramas verdes frescas de laurel y olivo príncipes encantados en los cuentos de mi infancia los quiero cuando canta en las charcas gracias inocencio la Oda es todo un género es un género clásico que viene desde tiempos antiguos que por fortuna creo yo podemos seguir usando cuando cuando el ánimo es celebratorio podemos acudir al género que es la Oda hay un poeta que todos conocemos que es Pablo Neruda que es un gran fabricante de Odas tiene tiene centenares centenares de Odas porque era un hombre muy celebratorio que encontraba motivo de elogio en casi cualquier cosa tiene una Oda a la alcachofa tiene Oda a sus calcetines tiene una Oda a un pescado muerto en el mercado en fin y en este caso pues Inocencio tu Oda a los sapos gracias por compartirla por compartir ese gusto por ese tema en particular además el final del poema me zona que funciona muy bien con una rima asonante ahí nos nos lees los dos últimos versos los dos últimos versos es cuando cantan en las charcas cuando cantan en las charcas la última estrofa diría principios encantados en los cuentos de mi infancia los quiero cuando cantan en las charcas sí ahí la rima que no sé qué tan deliberada fue de tu parte fue charca con infancia sí y a mí a mí me suena que va que cae muy bien es una rima asonante ya vimos que no no es una rima sonoramente perfecta pero que sí jala tira un poco de la oreja y nos llama la atención además para cerrar el poema con una especie de tan 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 entonces bien bien logrado ese final también como les voy a pedir a todos mándalo por favor Inocencio y yo te lo devuelvo ya con con algunas notas más particulares con mucho gusto gracias y quien quiera comentar sobre alguno de los poemas leídos por favor interrúmpame o alce la mano y lo vamos comentando entre todos y si no pues pasamos a al poema de Irma cuando el viento baila sobre los maizales la alegría los invade brota la melodía con el brito me envuelve el llenar de los pajaritos en unidad para llenarme de ensueño bajo el cielo azul que en belleza me pasará sus hojas racimos brillantes esmeralda caen como murallas sobre la tierra tan firmes tiernas y fragantes que al acariciarlas y tocar el racimo de bellosidad de su alma y almas de su belleza que contemplo al caer la sangre gracias Irma gracias a usted no 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 se escuchó con toda claridad pero lo que puedo decir y además aprovechar para para hablar de otro tema muy frecuentado es que es un paisaje es un es un momento que es un paisaje que te llamó la atención y en el que casi casi estás describiendo lo que ves si pensamos en términos artísticos en términos de pintura pues obviamente muchos pintores están están pintando lo que ven incluso algunos pintores abstractos porque no tiene por qué ser figurativo lo que pintan ni muy explícito lo que se escribe ahora bien si lo que vamos a hacer nada más es reproducir fotocopiar la realidad aquello que estamos viendo entonces nuestra participación sale sobrando porque ya está la realidad ahí para que la veamos el artista el poeta en este caso lo que va a hacer es agregar algo a la realidad reproducirla pero según su propia voz en el caso de la poesía la voz es muy importante y muy difícil de conseguir no todos conseguimos una voz propia fíjense lo que digo muchas veces o imitamos a alguien más o copiamos a alguien más o sencillamente aquello que estamos escribiendo no consigue la estatura o el tono de una voz en el caso del paisaje obviamente tenemos ya la temática frente a nosotros ¿me escuchan bien? sí ¿me escuchan? sí tenemos la temática frente a nosotros y lo que vamos a hacer es agregar algo que es nuestra propia voz incluso puede ser un poema muy descriptivo como el de Irma pero que algo va a cambiar ya no es una fotografía ¿no? ya no es una mera réplica de lo que estamos viendo sino un agregado siempre atrévanse a agregar algo nuevo que si algo puede darnos el arte es esa partícula nueva al universo conocido yo creo que en ese caso está muy bien está muy bien tu poema Irma porque estás agregándole tu propia voz pero luego también pregúntate ¿qué más puedes tú proporcionar que nos regale algo nuevo que nos llevemos algo nuevo de esa tarde que tú nos escribes muchas gracias Irma espero que lo mandes gracias a usted me gustaría participar soy Anel Velasco aprovechando la cámara de Irma estoy yo en el proceso de la poesía apenas estoy iniciando no tengo nada de experiencia y bueno me ha gustado todo el desarrollo que se ha venido ejecutando y bueno yo escribí el enojo es la emoción más elocuente que nos transforma para volar o para caer gracias gracias el enojo ¿verdad? es un poema sobre el enojo sí sí bueno a mí me a mí me da pauta para para hablar de otro otro aspecto de la poesía que es digamos la reproducción de ciertos sentimientos o de ciertas sensaciones a veces es muy complicado describir un sentimiento trascender la descripción y de alguna manera estar en ese sentimiento tú puedes decir de manera muy fría qué es el enojo para ti que además me gusta mucho que digas que es elocuente porque sí cuando hay un enojo de verdad hay una especie de pureza la pureza de la rabia la pureza del enojo la elocuencia del enojo y luego el trabajo delicado de ver si sólo estamos escribiendo un sentimiento o una sensación o incluso logramos reproducirlo eso ya no tiene por qué ser parte de tu objetivo pero digamos si logramos que un poema se enoje que 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 nos contagie esa sensación bueno hay algo interesante sucediendo ahí no yo recuerdo hace muchos años que quise escribir sobre la fiebre sobre el estado un poco alucinante de la calentura de la fiebre no cuando perdemos un poquito la razón y estamos medio que alucinando porque tal es la situación a la que nos lleva la enfermedad total escribí mi poema pero lo que quise hacer fue que en el poema mismo habitara una especie de fiebre enloquecida de llevarlo de llevar el poema hacia la calentura misma hacia la como se eleva la temperatura en el cuerpo y para hacerlo ya no podía yo ser muy racional ni muy descriptivo porque justamente quería contagiar al poema de fiebre entonces lo rompí un poco lo llevé ya a un lugar de no tanta elocuencia como dices tú sobre el enojo para elevarlo a la estatura de la fiebre estoy seguro de que fracasé pero nos queda como buen ejemplo a veces si lo que queremos es describir una sensación o reproducirla que son dos cosas diferentes en el caso de tu poema hay una descripción del enojo que además insisto me gusta mucho que digas que es elocuente pero no hay enojo hay una descripción fría de esa sensación mándamelo me gusta que sea breve que te hayas atrevido a que sea casi casi aforístico y y lo seguimos comentando gracias gracias y vamos con Ana María lo titulé vida 2022 me aferro a tu aroma navego en el universo vida desde 1965 te abrazo y agradezco eres perfume entre naufragios un faro para la ceguera emocional que a países invade el cielo despliega una luz en la copa del árbol los trinos dibujan un corazón y el ocaso una canción son las voces de los ancestros que viajan en el tiempo que trasciende que no duerme que anide la memoria e invita a crear de la vida el intelecto cuando el horizonte sonríe a un sueño color de espuma por amor a la vida y al verso que enamora mientras el tic tac tic tac profundo intenso acaricia los libros y suspira al elixir de la vida gracias 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 Ana María otra vez más estamos en en el género de la celebración no no tanto de la oda como el poema de Inocencio pero si es a mí me parece al menos que es al menos que es un poema de celebración a la vida en general y a la y a tu vida en particular que incluso viene con con fecha de nacimiento si es que acabo de cumplir años ayer feliz cumpleaños muchas gracias lo estoy celebrando con todos ustedes aquí en este taller ah bueno pues que mejor ocasión eh a ver mi una una impresión inmediata que a mí me da es la soltura que tienes para el uso de un montón de imágenes hay un hay una especie de corriente ráfaga de imágenes en tu poema que están eslabonadas unas con otras que padre porque lo primero que hay que hacer es atreverse ya después regresamos a corregir porque tal vez son muchas porque tal vez hay ciertos textos que pueden a empezar a pecar de excesivos y entonces tú misma darte cuenta de bueno si le bajo un poco aquí entonces el valor de esta otra imagen va a permanecer en cambio si acumulo una imagen tras otra es probable que por ahí se me pierda alguna yo no diría que en tu caso tengas que que bajarle el tono porque insisto lo lo primero que yo le pediría a alguien que está empezando a escribir es que se suelte que peque de exceso no hay ningún problema a mí no me importa porque me interesa más ver con qué imágenes estás trabajando cuál es el tipo de imaginación poética tuya en particular que estás usando ya decía yo en la primera parte de este taller que inevitablemente en muchos casos vamos a estar hablando desde el yo porque es nuestra experiencia es nuestro punto de vista y en tu caso sin decir yo pues estás es un poema autobiográfico ya incluso nos confesaste que es casi una celebración de cumpleaños tienes tienes puesto tienes que abrir tu micrófono sí muchas gracias me parece excelente toda esta referencia y sobre todo cuando esté escrito para mejorarlo para hacerlo no tan biográfico pero bueno igual y la fecha se me ocurrió escribirla no sé cómo un dato ok te voy a pedir que que lo mandes también por favor y y yo ya con con todo con todas esas imágenes tuyas del poema frente a mí te puedo ir haciendo algunas sugerencias de probablemente en edición ¿no? en este caso de editarlo un poquito para para que no se desborde pero insisto no hay problema ahorita con la abundancia al contrario si si podemos fomentar la abundancia está bien y ya luego regresamos ¿no? ya luego regresamos al ejercicio de la edición pero gracias y espero que me lo mandes y seguimos con la silueta de Edna sí perdón es que atrás y si nada más se ve mi silueta perdón nada más sigo después de Daniela es que no encuentro la manita no sé dónde está ah ok después de Daniela va Jorge ok voy a ver si puedo compartir a ver creo que no así a ver si se ve sí sí ok bueno se llama solo me queda solo me queda esta tristeza mía de aquel amor que fue toda mi vida que dejó en mi corazón profunda herida cuando dejaste abandonada el alma mía solo me queda ya un amor vehemente en el cual te daría otra vez la vida entera allá ante tu mirada cansada de sufrir tanta desdicha preferible es morar que olvidarte pero antes de morir quiero mirarte para embriagarme así de tu recuerdo y cuando baje hasta la tumba fría que en ella solo se escriba unas letras que a la postre diga solo me queda esta tristeza mía ok gracias no gracias a ti si puedes ahorita dejar de compartirlo para para tener en la pantalla todos y lo vamos ya gracias Edna y sobre todo estás tocando uno de los temas más frecuentados en la historia universal de la poesía que es la desdicha o el desamor o la tristeza con la que abres y cierras tu poema y esto es delicado y peliagudo porque como decía a veces la reproducción de sentimientos es complicada y muchas veces si algo nos lleva a la poesía si algo nos lleva a querer escribir a querer expresar algo es es la desdicha es el amor es como un acicate de la escritura yo no sabría bien a bien decirles por qué pero sucede lo sabemos existe está en todas las canciones rancheras está en muchísima música es un tema que está ahí para ser explotado no digamos el amor que no se consigue o que se perdió o que si se consiguió y se perdió o tantas de las variantes que ustedes quieran estás trabajando con con en decasílabos la gran mayoría de ellos como pudimos ver tienes una facilidad para escribir ya con un metro determinado perdón que ahorita ya hayamos quitado el poema de de nuestras pantallas pero yo de inmediato caí caí en la cuenta de que de que tienes esa facilidad síguela explotando porque porque está ahí porque ya hay una musicalidad en lo que escribes y qué bueno que te atreves a a tocar un género así no el un clásico de clásicos el desamor la desdicha amorosa pregúntenle a todas las canciones rancheras que se han compuesto y toda canción es un poema eh quiero que se vayan también con esa idea a cada que vuelvan a cantar una de sus canciones favoritas piensen que hay un texto detrás si tienen letra no obviamente y que ese y que ese texto es un poema y que tiene un sistema de rimas que tiene una arquitectura y que tiene una sonoridad ah gracias Edna si me lo mandas también te comento hay un par de cosas y no gracias y venga Daniela ok muchas gracias eh es el primero que escribo entonces eh bueno espero que les guste eh lo titulé melancolía y dice sentimientos atorados queriendo tintar el papel melancólica la tarde y ausente el café miro al cielo todo es gris la cabeza me rodea por mundos vagos esos que no suelo visitar la causa no la encuentro quizá la ausencia de sentimientos aquellos jamás expresados guardados en mis adentros queriendo salir a flote los detengo vuelvo a guardar me concentro nuevamente para la vida continuar gracias gracias Daniela ah pues ahí tenemos otro tema clásico eh no tanto el de la melancolía que también por cierto ah un poema que yo quiero un poeta que yo quiero mucho que es John Keats un poema un poeta inglés ah tiene un gran 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 poema sobre la melancolía que luego te puedo mandar ahí un link para que lo leas ah pero me refiero más bien a algo que tú también dices en tu poema Daniela que es eh un poco el el desasosiego de no saber qué hacer con los sentimientos o de no saber precisamente qué es eso que estamos sintiendo ah esa especie de nebulosa sentimental es también un clásico tradicional de la poesía ah qué bueno que lo expresas encontré al menos tres rimas claramente asonantes ahí trabajando en tu poema eh lo cual quiere decir pues que ya fíjate si este es el primer poema que escribes pues ya hay una idea sonora ahí de cómo cómo engancharnos a través de del oído eh y el atrevimiento de decir estoy confusa ¿no? no sé bien a bien qué hacer con esto que estoy sintiendo por supuesto una de las salidas es la poesía para para expresarlo siempre y cuando haya una especie de honestidad brutal en relación con lo que sentimos y lo que escribimos eh yo creo que la poesía eh y el arte en general pues no se puede mentir porque porque entonces estamos traicionando al poema de entrada ¿no? no no hay manera de mentir en poesía si si alguien lo intentara pues el poema está naciendo muerto porque no hay no hay sentimientos genuinos ni ni una desahogo del autor ¿no? entonces gracias Daniela mándamelo por favor y y te hago algunos comentarios pero que padre que que te atreviste y que lo escribiste y felicidades por tu debut gracias muchas gracias y seguimos con Jorge quita tu micrófono abre tu micrófono sí voy a ver si puedo compartir la pantalla ok porque no sé qué bueno que no soy el único con problemas técnicos no yo soy un analfabeto ¿se ve? no no se ve lo que pues entonces no sé cómo hacerlo pero lo voy a leer entonces sí agua luna pétalos morenos ojos de luna la flor de tu boca huela en mi cabeza escarba mi nombre acuática armónica sacúdete las nubes que bailan en tu mente agua de luna sinuosa y vegetal eres mi universo llévame en un rayo de tus ojos míos acústica melódica dame tu ternura bañame de rosas galopas en mis sueños galopas en mi cuerpo soy pradera soy lobesno soy paisaje eres como un grito perdido en la locura flotas flotas espuma y agua mi beso está en tu cárcel mi poema en tu planeta trotas trotas por mi mundo agua luna flor y canto hay tus ojos de lluvia de abismo sobre los míos gracias jorge me encanta que desde el principio tienes pues una especie de neologismo no es una una palabra tuya que que podemos sentir medio conocida pero que en realidad agua luna es es la unión de dos palabras que tú te apropias que tú usas casi casi inventas como neologismo y de eso se trata también la poesía no de atrevernos a hacer a decir cosas nuevas a descubrir terrenos nuevos agua luna además es una palabra preciosa perfecta que combina dos cosas que sí parece que se asocian con gran facilidad y que en tu poema vas diciendo yo creo que es un poema muy impresionista en este caso que además tiene un interlocutor ya no es la voz ensimismada del poeta diciendo cualquier cualquier cosa como hemos dicho todos y otros poemas que hemos leído sino que le estás hablando a un tú tienes un interlocutor en tu poema que ya es todo otro género no me queda claro todavía si es o más bien si digamos si es una persona amada o es la luna misma o es la combinación de las dos cosas muy probablemente estás hablándole a la luna pero también a alguien más y el poema con interlocutor digamos el poema dirigido a una persona en particular pues también es abundan abundan ejemplos de la de la expresión dirigida a alguien o algo en particular siento un un jugueteo muy padre Jorge como que un un ritmo y un atrevimiento ya dije muy impresionista muy visual pero también muy sonoro como que hay una ligereza verbal en tu poema que me gusta mucho siento que los versos son muy breves aunque no pudimos verlo en pantalla pero tengo la sensación de que son de que son de que son versos breves y de que tiene esa lograda ligereza que no quiere decir que sea un poema que no tenga que no tenga que no tenga la gravedad de la poesía misma pero hay un jugueteo que me gusta que celebro y que ya espero poder leer con más detenimiento cuando lo mandes no sé si alguien más quiera aventarse al ruedo yo puedo con otro breve ah claro licencia bueno este a ver no tiene título dice encendimos la noche caminando descalzos sobre la humillida hierba solos tú y yo juntos recogiendo luciérnagas ah muy lindo muy lindo inocencio encendimos la noche que padre arranque de texto y luego que padre cierre recogiendo luciérnagas ah es 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 casi una postal redonda que me gusta mucho que bien bueno como han visto hay hay muchas maneras de de entrar al poema cada uno de ustedes tendrá la suya ah no quedó claro en al menos a mí no me quedó claro en la convocatoria del taller si era solo para iniciarse como lectores o también como escritores y me gusta que quede un poco en esa ambivalencia no ah lo que sí tengo muy claro es que hay que leer poesía si no quieren escribirla está muy bien pero si están aquí es porque quieren al menos leerla y no hay nada mejor que que como decía al principio que leer que repetir que regresar que entender un texto a base de de insistencia e incluso de terquedad ¿no? y venga otra vez y otra vez y otra vez hagan lo mismo también al escribir regresen al texto prueben con una forma distinta de decirlo pregúntense si es inevitable como decíamos hace algunas horas ¿no? pregúntense si si hay una especie de inevitabilidad en lo que escribieron o si pueden probar con con otras palabras experimenten quiten una palabra y busquen otra no tengan temor a acercarse a un diccionario un diccionario siempre es bueno si quieren ampliar la gama del vocabulario tengan uno de sinónimos ¿no? ya ya después yo se los prohibiría pero pero para empezar es buenísimo tener un diccionario de sinónimos a la mano porque pum se abre se abre nuestro vocabulario para empezar y mientras más rico sea un vocabulario más rico es el pensamiento y aquí ya podemos profundizar un poco ¿no? porque también las palabras y su riqueza nos ayudan a pensar a entender el mundo entonces ayúdense con todo lo que puedan pero sobre todo ayúdense con otros poetas con poemas que les gusten tenganlos al lado memoricen uno yo no no es el tipo de taller en el que vamos a dejar tarea porque además no hay continuidad pero intenten memorizar un poema un breve poema un poco como los que hemos leído hoy dos estrofas tres estrofas una estrofa memorícenla y entonces ya van a tener en la mente el sonido trabajando y lo van a poder ver ya no tanto estar leyendo sino viendo en la pantalla de la mente y oyendo ¿no? en la caja de resonancia de la mente memoricen un poema tengo a Irma con la mano levantada que creo que tiene ganas de leer nosotros yo luego les voy a leer uno mío si usted me lo permite puedo empezar si la rosa azul se marchitó al sentir el rocío de tus lágrimas está haciendo cristales de flores que se les prenden en mi corazón para acariciar por esmero tu rostro que se sumerge en el vacío en tu existencia gracias 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 Irma por por tu rosa azul otra otra cosa a la que quiero volver es esta libertad de poder decirlo todo en poesía ¿no? pueden imagínense la altísima responsabilidad o la embriaguez que nos da la idea de poder decir lo que se nos antoje obviamente si no hay electricidad si no hay honestidad y si no hay un cierto trabajo pues el poema se va a derrumbar pero por lo pronto tenemos la libertad de decir exactamente lo que se nos antoje y esa creatividad creo que es fundamental para empezar a escribir y entonces si partimos de una rosa azul perfecto ¿no? no hay ningún problema y y cualquier otra cosa ¿no? recuerden que la metáfora es la unión de dos cosas distintas atrévanse a unir cosas distintas a usar imágenes a arriesguense sobre todo sin temor a equivocarse porque es de prueba y error va a haber muchísimos muchísimos errores pero cuando funcione van a sentir una satisfacción infinita y un gran orgullo de haber parido de alguna manera un pequeño artefacto verbal que vive para siempre porque cuando un poema es bueno ya no muere ya se quedó ahí agregamos algo nuevo al universo yo quiero compartirles algo mío pero no sé si pueda compartirlo en pantalla porque déjenme ver no lo tenía abierto no no masa revelaciones no ah bueno tengo algo muy muy poderoso de Alejandra Pizarnik no sé si la conocen otra poeta argentina de de esta generación de grandes grandes escritores argentinos es muy breve es muy poderoso ahorita yo traigo algo mío pero mientras la gran gran poeta suicida que fue Alejandra Pizarnik en la noche a tu lado las palabras son claves son llaves el deseo de morir es rey que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones a mí me gusta mucho ella pero este poema en particular siempre se me ha quedado me lo sé de memoria por ese tercer verso el deseo de morir es rey que cosa no y además siento que no es incluso viniendo de una poeta suicida que luego que luego murió por propia mano me parece que en este caso no es no es un deseo de angustia ni que provenga de la tristeza o de la desesperanza está junto a alguien en la noche está durmiendo con alguien y de inmediato dice el deseo de morir es rey yo quiero entender pero las interpretaciones son múltiples que tal vez está diciendo estoy tan bien que ahora mismo podría morir en la noche a tu lado las palabras son claves son llaves hay una insistencia ahí primero en decir que son una cifra y luego en decir y esa cifra se puede abrir se puede descifrar el deseo de morir es rey que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones me parece una declaración de amor brutal no cualquiera recibe unas palabras así que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones hay una cierta electricidad erótica también en esa frase pero luego el centro del poema el deseo de morir es rey wow déjenme ver si puedo aquí mismo abrir si aquí lo tengo abrir el poema que les quiero leer no sé si estoy compartiendo pantalla aún no todavía no ok no todavía no ok 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 ahí voy bueno nada más contarles que es un poema dedicado a la arena yo tuve la fortuna y el privilegio de de pasar una larga temporada a la orilla del mar en la en la costa de Nayarit y me y me me descubrí obsesionado hay tantas cosas que celebrar en la playa por supuesto pero por la arena misma por el color de la arena por la consistencia de la arena y por una especie de textura en la que se ingresa que es pues la textura obviamente de la arena pero como también de la vida de la costa un andar de pies descalzos que la arena permite lo tengo abierto voy a ver si lo puedo compartir y si no nada más se los voy a leer porque no no lo veo no lo veo bueno se los leo ahí les va el título es arena la misma palabra arena me gusta mucho creo que tiene una especie de ingravidez linda ¿no? tres vocales y esa R pero que no está en su sentido fricativo más fuerte sino suave de arena bueno ruina del tiempo polvo estelar tostándose milenio tras milenio ábaco numerable del desierto para un dios de paciencia inagotable la arena tiene la temperatura de la transformación de lo que se hace se deshace y se rehace grano a grano materia imperceptible movimiento partículas de un orbe atónito en su propia ebullición puntas tibias del sol que en esa extremidad se redondea y afirma minucioso sal morena cama del mar que aún duerme la siesta pan de todos harina del planeta que se hornea maná para los ojos y nobleza para el tacto para el camino de los pies descalzos un poco como Ana María es un poema lleno de imágenes en el que en el que bueno yo mismo sé que corro el peligro de de morir de sobredosis de sobreabundancia pero a mí digamos la arena me invitó a hacer una serie de símiles y de imágenes que su propia textura color y forma me me inspiró ¿no? sal morena cama del mar etcétera yo los invito también a cuando tengan su tema elegido que disparen todas las ocurrencias que se les ocurran que el tema los invite a escribir si es algo muy visual porque a veces son sentimientos y pues no es tan visual pero si ponen algo frente a ustedes y este puede ser un ejercicio interesante digamos una manzana ¿no? por decir algo pero puede ser cualquier otra cosa pero digamos si ponen una manzana frente a ustedes siéntense a escribir sin miedo a equivocarse y sin freno todo lo que la manzana les inspire color forma imágenes recuerdos una descripción incluso científica de lo que estén viendo colores matices el sabor de la manzana escribir sobre sabores es muy difícil muy complicado solo los grandes poetas logran alcanzar una buena descripción de sabores ¿no? de este sentido que es muy difícil de escribir en palabras olfato recuerdos reminiscencias conexiones con otras cosas inténtenlo inténtenlo si quieren y yo encantado junto al poema que me quieren enviar mándenme un ejercicio de manzana es interesante ver lo que pueda las ocurrencias que pueda disparar un fruto tan aparentemente sencillo ¿no? hay un un poeta estadounidense llamado Wallace Stevens que hizo eso con dos peras puso dos peras frente a sí y escribió un poema delicioso porque lo que intenta hacer Wallace Stevens es huir de la metáfora huir de la imagen y decir sencillamente son amarillas con manchas cafés y se van redondeando en la base por ejemplo ¿no? y esa descripción casi científica de lo que está haciendo como si estuviera huyendo de la poesía como si quisiera ser nada más un copista un anotador de la realidad vuelve el experimento a algo muy lindo porque lo cierto es que nunca se va a poder reproducir una pera porque no somos dioses porque no vamos a crear otra pera ¿no? el pintor Magritte que mi amigo Mauricio Montiel le gusta mucho ya ha puesto ese ejemplo tiene una una pintura muy famosa con una pipa perfectamente reproducida y cuyo pie de imagen dice esto no es una pipa ¿no? pero lo que estamos viendo es es una pipa no hay espacio a error lo que nos está queriendo decir creo yo ¿no? el poeta Magritte con ese cuadro es que no es que jamás podremos como artistas reproducir y crear una pipa es el el gran fracaso del arte es que no somos Dios pero en ese fracaso trabajamos todos Wallace Stevens frente a dos peras tal vez lo que quería decir es bueno yo no puedo volver a recrear dos peras pero aquí va mi descripción científica de lo que estoy viendo siéntense frente a una manzana y veamos veamos que sale no sé si hasta aquí tengan algo que comentar que quieran participar con comentarios con un poema más si Ana María a mí me gustaría agradezco este que nos compartes también tus poemas o sea es algo interesante para seguir motivándonos pero quisiera poner una propuesta en la mesa y no sé qué tan viable sea ¿verdad? que siendo el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura que nos está convocando pudiéramos dejar un producto de este taller obviamente con tallereados lo que hemos leído por ti y pudiéramos dejar no sé si un folleto porque pues prácticamente sería uno solo ¿no? un poema o dos no sé si se puede incluir la manzana ya sea folleto y no precisamente libro por la cantidad de hojas ¿no? que se refiere quizá pudiéramos hacerlo yo creo que de manera digital porque además es un festival que pone acento en lo digital podemos reunir los poemas aquí dichos y trabajados junto con el ejercicio de la manzana y tener por ahí un documento digital como testimonio del taller no sé qué opinas Mauricio sí de hecho en el taller de ensayo se propuso justamente ahí sí se dejó bueno como estás dejando tú el ejercicio de la manzana se dejó un ejercicio para ensayar con la idea de obviamente que se mande al tallerista que se revise y que se pueda editar en una publicación entonces yo no veo por qué no se puede hacer lo mismo con los poemas que se han compartido ahora hay que ver nada más efectivamente el tipo de publicación que sería yo también me iría más por lo digital justamente porque como tú dices Julio pues el festival Wordfest pone el acento en lo digital pero me parece una buena iniciativa gracias gracias Ana María por poner esto sobre la mesa y con muchísimo gusto yo lo voy a comentar por supuesto claro que sí y también claro quien no haya podido o no se haya atrevido o todavía esté dudoso sobre habernos leído un poema mándenmelo no si no se pudo leer aquí no importa mándenmelo y yo yo lo regreso con con anotaciones porque a veces cuesta romper el hielo leer algo en público someterlo a a la opinión ajena hay talleres famosos por la violencia de sus comentarios que es una manera de acercarse al texto en la que yo no creo pero que también eh tiene su razón de ser ¿por qué? porque todos pasamos por una etapa en la que nos sentimos poetas creemos que somos poetas y ahí vamos por la vida con la bandera de poetas y hay hay algunos maestros digámoslo así que creen en la rápida disuasión de la violencia es decir una una crítica brutalmente honesta para ver quién quiere regresar después de haber escuchado opiniones digamos contrarias a lo que estábamos esperando oír y de que de cualquier manera volvamos yo tenía un maestro y comentábamos hace rato su nombre Mauricio y yo que fue Huberto Batis muy famoso lo tuve en la facultad de letras nos daba una clase que era de revistas literarias y nos puso entre todos a editar una revista también nos pidió que escribiéramos una autobiografía de 20 páginas pero en algún momento dado ya en corto yo le entregué unos poemas y unos cuentos y unos días después Huberto me llamó y me dijo oye tus poemas son lo peor que he leído en mi vida ojalá nunca los hubiera leído me siento manchado para siempre por esa basura de verdad tú no eres poeta a cómo te atreves etcétera porque así funcionaba él y me dijo pero tus cuentos están muy bien este yo creo que tú definitivamente no eres poeta eres muy muy malito pero tienes tienes futuro como cuentista y yo lo que hice y les recomiendo mucho que también hagan fue desobedecerlo fue perseverar incluso en contra de la opinión de de un maestro al que yo quise y respeté siempre a pesar de su violencia y pues seguir mi mi llamado ¿no? que antes que ningún otro lector uno es el primer lector de sí mismo y si tiene este llamado a escribir hay que seguir ¿no? si reciben muchos insultos de mi parte pues ya saben que hay que seguir perseverando pero yo les les aseguro que no no es mi estilo porque además lo que me gusta a mí es es fomentar la la expresión romper el hielo y ya les digo después ustedes mismos regresarán a los textos críticamente sean duros con ustedes en una segunda vuelta en una primera soltura y expresión en una segunda de regreso crítica buscar nuevas formas de decirlo y ser y ser autocríticos con sus textos pero de entrada lo que importa es empezar a escribir romper el hielo déjenme ver si podemos cerrar con un texto que por aquí tengo que espero que esté en en mi pantalla para compartir ya leímos a Vallejo sí a Sor Juana también ah miren aquí estaba pueden ver el de se puede ver aquí la arena y ah bueno nada más tienen que subirlo hasta el hasta arriba valga la bueno un poco para que vean el trabajo de la de la composición ahí está ruina del tiempo polvo estelar tostándose milenio tras milenio que que hice ahí esa figura se llama encabalgamiento yo dejé colgada una primera idea que es polvo estelar tostándose milenio como que no acaba la frase ahí no como que me quedo con ganas de de concluir milenio que en el verso siguiente digo tras milenio eso se llama encabalgar es dejar en suspenso un verso para aclararlo en el verso siguiente ah si quieren hacerlo ustedes es es una figurita retórica que a mí me gusta mucho explotar entonces ruina del tiempo polvo estelar tostándose milenio tras milenio haba conumerable del desierto para un dios de paciencia inagotable si se fijan cómo lo leí ahí después de desierto no hay coma entonces me seguí de corrido al siguiente verso haba conumerable del desierto para un dios de paciencia inagotable pausa la arena tiene la temperatura de la transformación de lo que se hace se deshace y se rehace grano a grano materia imperceptible movimiento partículas de un orbe atónito en su propia ebullición puntas tibias del sol que en esa extremidad se redondea y afirma minucioso sal morena a mí me gusta dejar sola la palabra sal primero porque es una palabra muy breve y muy poderosa y también porque me lleva a la idea un poco del grano de sal del grano individual y porque la voy a adjetivar de manera digamos muy evidente sal morena decirle a la arena sal morena puede ser una imagen sencilla y lo que yo quiero es un poco al dividirla en dos palabras y alargar el poema a llamar la atención del lector sal morena cama del mar que aún duerme la siesta pan de todos harina del planeta que se hornea ahí quiero que morena rime con hornea maná para los ojos y nobleza para el tacto para el camino de los pies descalzos horma suavísima de todo lo que pesa a mí me gusta mucho esta idea de un poco como el agua la arena toma la forma del objeto que está en ella en este caso los pies descalzos toma toma la es tan noble que se adapta al peso que gravita sobre ella yo no sé si pude transmitir mi gusto por la arena con este pequeño poema pero pero a mí digamos como primer lector del texto que soy me gustó un poco la serie de imágenes que la arena me invitó a escribir y que espero que contagien porque si hay uno de los objetivos no dichos de la poesía pues es ser contagiosa incluso si el contagio es de tristeza de desdicha de enojo o de celebración lograr esta costa empática de de que el lector empiece a sentir lo mismo que nosotros sentimos al escribir el texto tengan todo esto en mente a la hora de escribir intenten convencerme contagiarme de aquello de lo que están escribiendo no importa si fallan porque pues todos estamos aprendiendo todos aquí somos alumnos Daniela nos acaba de leer por un texto que escribió por primera vez imagínense que maravilla a mí me encantaría volver a la primera vez que escribí un poema ya me siento un poco contaminado con demasiada información en la cabeza pero así que aprovecha este momento Daniela como en el que tú eres como la arena tomas la forma de todas las ideas que que lleguen a ti y las puedas escribir bueno Julio aprovecho ahorita estoy en mi trabajo y había mucho ruido quiero leer lo mío también venga se llama mi canción donde está mi pensamiento ahí estás tú revolucionando mi presente con tus recuerdos mirando el tiempo pasar esperando una casualidad falaciendo a mis días en contra de mis deseos solemnes recuerdos y vagan en mi cabeza largas horas de espera silencio en mi boca y grito en el alma donde estás estoy gracias Laura es otro poema con con interlocutor y que tiene un momento que me llamó la atención dijiste falaciando qué padre eso es eso me encanta no es atreverse a a inventar una palabra a usar un neologismo falaciando me parece un atrevimiento increíble y celebro celebro que lo uses mándame mándame por favor el poema quien no haya leído pero de cualquier manera me quiera mandar poema hágalo no sé a dónde los mandan Mauricio voy a reactivar aquí el audio por ahí está debe estar Rafa estás por ahí Rafa y así es de hecho aquí en el chat está el correo a donde nos pueden enviar sus textos ya están llegando algunos los que no lo han revisado pues ya saben que es el correo donde nos inscribimos muy bien es ssdirpc arroba edomex.gob.mx ahí pueden enviar nuestros textos y nosotros nos hacemos cargo de que se los pasemos a julio si quieren una vez que tengan ya digamos todos los los poemas me los pueden hacer llegar a mí y yo se los hago llegar a julio en un igual en un solo documento a ver cómo cómo podemos organizar ¿no? Bueno este encantado de haberlos escuchado de haber trabajado un poquito pues con poemas de grandísimos poetas y luego con nuestros propios textos sigamos platicando como ya quedamos y bueno por mí hasta aquí llego me encantó compartir con ustedes estar un ratito platicando y espero que me manden sus textos pues muchas gracias este querido julio yo quiero terminar este con algo que también en los este ahora estoy impartiendo dos talleres uno de ensayo uno de ficción breve y siempre llevo algo en el género que sea que dé el taller que creo que funciona y creo que también puede funcionar acá para la para la poesía algo que dice una autora que yo pues quiero mucho lo tengo cada vez más cercano que es Antón Chejo gran dramaturgo cuentista sabemos uno de los padres del cuento moderno junto con Edgar Allan Poe y él hay una se le adjudican ya saben muchas frases a autores clásicos ellos ya no pueden defenderse porque están muertos entonces no pueden decir si lo dije o no lo dije o aparece en tal lugar o no pero a mí me parece que si es algo que se le que lo pudo haber dicho Chejo en alguna carta no no he podido rastrear el origen de esta frase pero de este consejo más bien porque es un consejo pero me parece sensacional y a ver qué opinan ustedes ahorita lo dejo como para cerrar ya este taller de iniciación a la poesía en Wordfest decía Antón Chejo a alguien que le preguntaba cómo escribir cómo empezar a escribir cómo hacerle para escribir cuento y decía no digas que tu personaje está triste sácalo a la calle y haz que vea un charco en el que se refleje la luna esto me parece esto viene a cuento por los varios de los poemas que se leyeron aquí donde se digamos se alude directamente a un sentimiento se menciona tristeza se menciona melancolía se menciona nostalgia que es lo que tendemos a hacer todos cuando empezamos a escribir queremos definir ese sentimiento que tenemos en ese momento y como dice Julio pues en un primer en un primer acercamiento al poema pues es lo primero que se viene a nosotros siento nostalgia estoy nostálgico estoy melancólica extraño me siento triste y yo creo que en un segundo momento y esto también es válido insisto lo he dicho para ensayo para cuento en un segundo momento yo creo que tendríamos que plantearnos ese otro paso un paso más de decir ok ya dije que me siento triste ya dijo que me siento nostálgico ya estoy melancólico ok como puedo hacer para que mi lector el lector que primero somos nosotros y luego va a ser alguien más o alguien es más sepa que estoy triste sin decir que estoy triste haciendo esto este consejo chehoviano de no digas que tu personaje Juan está triste no haz que Juan salga y dices Juan salió de su casa y vio la luna reflejada en un charco ok ahí ya pasó a un segundo nivel la emoción ya dejó de ser estoy triste a decir estoy triste de otra manera que es lo que lo que tú comentabas Julio que es muy por supuesto muy muy atinado que ya es un segundo eso que digo un segundo paso un segundo nivel primero la emoción a soltarla y luego ya ok viene el segundo nivel ¿no? gracias gracias Mauricio claro que gran consejo de Chekhov además me parece buenísimo me recuerda un poco a lo que decía Guidobro ¿no? que también puede ser una idea para irnos con ella no digas llueve haz llover en el poema quédense con ello hagan llover en el poema o aquello que quieran que suceda intentémoslo al menos ¿no? no somos dioses pero podemos ser pequeños dioses de nuestro texto eso sí hagan llover en el poema o pongan a su personaje a ver la luna reflejada en un charco o cualquier otra cosa que se les ocurra bien muy bien pues muchísimas gracias una vez más a todos quienes nos acompañaron y pues esto sigue digamos ahí está el correo donde pueden ustedes enviar los textos para que sus textos para que Julio les dé algunas sugerencias algunos comentarios y una vez más querido Julio muchísimas gracias de verdad por estas cuatro horas maravillosas que nos diste de tu tiempo y de iniciación a la poesía yo creo que pues los participantes se quedan con una idea con un muy buen sabor de boca porque hay que decirlo no todos los días se puede contar con un con un maestro de esta pues de este nivel y que sepa sobre todo transmitir el amor a la poesía no desde un púlpito sino así al mismo nivel como debe ser así es como se debe transmitir el amor por la lectura y por la literatura y por la escritura entonces pues muchas gracias querido Julio y pues ya estaremos entonces en contacto gracias a ti y a ustedes por acompañarme y seguimos platicando claro que sí edomex decisiones firmes resultados fuertes gracias gracias gracias